¡Pierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Pierda! 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 Señorita, ¿qué? Espera un momento Espera un momento Un segundo Un segundo Dejémoslo en una casa mayor ¿Qué le iba a decir, señorita? Si tanto se quiere divertir ¿Qué le parece si vamos a Blackwater? Por eso de que esta gente se tiene que estar preocupando bastante Casi No pasa nada Si dentro tenemos todo el mundo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Entonces, ¿qué le parece la idea? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hola Hola ¿Qué tal? Muy bien Estoy buscando el señor Finn El señor Finn El señor Finn Está en todos los sitios Y en ninguna a la vez El buen El buen Le busca al señor Finn No se preocupe ¿Usted? Sí, tiene que estar por aquí No, no, usted no es ¿Usted cómo se llama? El señor Ricardo Pogueron ¿Quién es usted? ¿Quién es? Pues ha cambiado usted bastante Sí, sí No, profesor No, no, usted Suscríbete ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado la rata? Oiga, oiga, pero cuanta prisa ¿Qué vaya bien? ¿Qué vaya bien? ¿Qué vaya bien? ¿Cómo está? ¿Don Chilo viene o no? Bien, 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 bien No me puedo quejar en lo personal ¿Qué haces, hijo? ¿Uno? ¿Quieres? Eh... cinco mismamente Ya... Noches largas, ya sabe ¿En serio? Ay, hijo, pero... Se ve que no has dormido nada en tiempo Creo que entré a Tierra y yo y habré dormido... una hora... media... No lo tengo claro, en lo personal No... No, hijo, pues... Bueno, tómate este café para que te duermas ahorita en un ratito ¿Cuánto... ¿Cuánto le debo? Disculpe Ay, es que siempre se me olvida, hijo Ya volvó Eh... Si no me equivoco... ¿Diez, quizás? Siete... Siete cincuenta, hijo, sí Anda Eh, prefiero los números enterros Ah, muchas gracias ¿Cómo está, Olga? Bastante bien, bastante bien Eh... Quitando... Algún problemita... De... De sueño, bastante bien Pero... ¿Por qué... Eh... ¿Por qué no... No toma una... Una siesta aquí arriba? El cuarto Es que... Entre todos los locales La verdad es que me tienen un poco... Un poco... Agotado Además... En mi oficio... Poco... Poco se descansa Le llegué... ¿Qué... ¿Qué te dedicas? Soy escritor Ya estoy haciendo una novela Ah... Muy bien, hijo Entonces estoy conociendo... A... La gente de la zona... Para ver si hay alguna historia interesante Ah... Pues... Ha habido una que otra historia por aquí Ya estoy al tanto de... De varias historias antiguas... Pero... Estoy buscando algo más... Novedoso... Ciertamente Ah... Bueno... Eh... Siempre ha quedado... Poco... Soy cimentero de algo... Te aviso, mijo... Oye... Oye... Disculpame, mijito... Que tengo que salir justo ahora... Que vamos a ir... No se preocupe... No se preocupe... A hacer una... Como... Como... A por un muchachito... Que se ha portado mal con la ley... No se preocupe... Sí... Eh... Eh... Mijito... Cuídate mucho... Y date una vuelta más tarde... Que ahí tengo una historia que contarte... Uh... Está bien... ¿Más o menos en cuánto tiempo? Como... En una horita... Más o menos... En una hora... Eh... Está bien... Ya me dejaron... No... Ahí están... Ahí están... Toma... Mijito... Te veo más tarde... ¿Qué, Chilo? Ya te veo más tarde... Mijito... Venga... Ten cuidado... Cuídense mucho... Gracias... Tú también, Chilo... Bueno... Pues... Don Chilo... Me va a dar una noticia... Para... Ya saben... Mi libro... ¿Quieren el café? Ya tengo... Tengo doce, Chilo... ¿Solo doce? Eso es poco... Sí... Es que me debería conmigo... Yo... Yo mejor no digo cuánto... Que si no... Que si no... La médico que trabaja aquí... Yo creo que me da una paliza de muerte... Sí... Es que como te vuelvas a beber dos cafeteras enteras... Creo que te va a dar mal... Eh... Yo... Yo... Yo me veo bastante bien... O te receta lentejas... Para la falta de ayer... ¿Cómo... Dice... Señor... Señor... ¿Cómo... Creo que quiero escucharla? No... Parece que el señor Liam... El señor Liam... El señor Liam... Por... Por... Por la anemia que tiene... Y le recetaron la entera... Sí, sí... Pero... Pues voy a ir a cambiar... Mi espacio a la miedo... Creo que... Para poder elegir ropa... Hijo de puto... Enhorabuena... Desbloqueo un nivel de... De... De seguridad... En... Bueno... De seguridad... No... De... ¿Cómo se dice? Eh... El... Se está tomando... Muy a lo literal... La libertad... Se está tomando... Se está tomando... ¿Cómo soy yo? El que salta... Que no se puede saltar... Eh... Estaba haciendo... Estaba haciendo... Estaba haciendo... Ejercicio físico... Por lo visto... Me da curiosidad... A mí la verdad... Pero... Hoy... Estoy un poco... Loco de manos... Es demasiado... Porque ya tiene que dar un saltito... Para... Es consciente... De que está detrás... ¿Cierto? Sí... Eh... No... Prieto... Sí... Pero alguien de mi estatura... Podría hacer esto... Especiales saltar... Sí... 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 Yo me dejo... Da... Un gato... Yo también tengo... ¿Qué? Ay... Si la tenía que presentar... La señora Itacácer... Y mi gatito... Es... ¿Qué? Ay... Si la tenía que presentar... La señora Itacácer... Y mi gatito... Es... Sí... A ver... No, qué jodís... 해야á... Al Ink... Por favor... Alkinlo... Para ganála a todos... Oye... Están sprinkidos... Tenemos... Tenemos un caballo... Tenemos unos brazos... En otras formas... Moisés... ¿Dónde está el tuyo, Amari?